1, 2, 3, 4 Milagro taura del tiempo que no te aplico sentencia sos inventor de la ciencia de mantenerse primero sos trompa de una patota que le afanó el alma al barrio estás en el calendario y en cada vuelta de compás goleador de los descuentos, lágrima de las pesadas silbido por la bajada que un curva regala al viento yo te he dado el marchamiento cuando el cielo relojero y me he dado en un pulinreo con el campeño de ahí chito allá por Buenos Aires Don Carlos Iniente Piu, que es orzalni que ocho cuartos ligador en el reparto de la eterna juventud con tu sonrisa pintada en un bondi trasnochado si hasta te baten el mago por tu bola encarerada troesma de los botijas que junan como es la historia tu mirada es divisoria entre trucho y postalina sos la cara pensativa de una nave y sin un viaje el símbolo de corregir de una pechera de machos sos el ala de ese gacho que nunca se tomó el raje que más te voy a batir que ya no hayas escuchado si viene mal barajado este fato de vivir paciencia y hacer servir habrá que curtir la quiero este orienta el milonguero se lo repite a quien quiera siempre queda fieste afuera cuando canta mi jilguero don carlos le dio mancada manga de giles de goma que la papa se la coman y que aguanten la tacada después fecha la branqueada sigue copando tu amor a los ratis del dolor empaquetaste de bote don carlos gardel salute por indicto y por mejor a los ratis del dolor empaquetaste de bote tocan los gardel salute por indicto y por mejor con tu sonrisa pintada en un bondi trasnochado si hasta te bate en el mago por tu gola encaderada a los ratis del dolor empaquetaste de bote tocan los gardel salute por indicto y por mejor la 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 ¡Laz, la, 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 la!